¿Imagina una guitarra para guardar tu dinero? ¿Está cumpliendo su propósito real o es solo un objeto decorativo que guarda cosas? A 6 de cada 10 personas les pasa cuando hacen aquello que no corresponden con lo que quieren. Con el Masterclass Descubre tu propósito de vida, aplica las herramientas que te llevarán a cumplir metas alineadas con tu verdadera esencia. Este es un programa de coaching para que aprendas cómo potenciar tus habilidades a partir de la metodología de Puzzle aplicada a cualquier área. Conviértete en arquitecto de una vida con propósito. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.